¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo y aquí os traigo una nueva serie chicos, estamos con las series que no paramos Y pues hoy os traigo la serie de este mapa, va a ser un poquito cortita chicos, no va a ser muy larga Pero bueno, bien, esta serie es de Portal 2, vale, bueno, Portal 2 no Pero la serie es de un mapa, vale, de Portal, así que pues bien, vamos a utilizar este mod, vale, como pues principal Que es el Portal 2 mod by Desno365 y pues nada, aquí pone que cheques su canal, vale, del creador Aquí pone que estés seguro de leer todas las reglas, te pone ahí all, todas las reglas, vale, en rojo Y después aquí pone mapa creado por VH Epicness Así que bien chicos, vamos a leer las reglas que están por aquí y pues no vamos a tardarnos mucho Así que bien, pone que no utilices otros mods, que sigas las instrucciones para que sea tu mayor habilidad Aquí pone que pues nada, que solo puedes colocar los portales en los bloques de diamante Que pongas la dificultad en Pacífico, cosa que pues ya he puesto Aquí pone Surrender Distance, o sea, coloca la distancia de renderizado y el brillo al mínimo Cosa que también tengo hecho y no me gusta mucho, pero bueno chicos, lo tengo que hacer Y pues aquí pone que leamos todos los item frames que tengan una bola de nieve, guay Que utilicemos el libro, exactamente no sé para qué, pero que lo tenemos que utilizar Y pues aquí pone que no rompamos ningún bloque o ninguna cosa de redstone, vale, con nuestra mano Y pues nada, simplemente aquí que nos libertamos Así que bien chicos, vamos a coger las cositas, esto que es el libro Y pues esto que es la máquina de portales, como veis aquí y aquí Y como vemos, guay, increíble chicos Tenéis los tres mods, porque son tres mods los que hay que utilizar chicos Como veis son tres mods, vale, estos tres Aquí sería el Simple Commands El otro que, bueno, hay dos Simple Commands, vale Y pues uno que es el Portal Mod, así que guay chicos Y pues bien, aquí que pone nada que las casillas de presión están para, vale Pues para dar una especie de Checkpoint Y bien, ahora sí, vamos a entrar a lo que es el mapa chicos Estos están hablando y nos disparan What? Chicos, esto nos dispara, ¿qué narices es esto? Esto no lo había visto yo, esto no lo había visto yo en MCP, ¿sabes? Eso no lo había visto yo Pues bien, un poco de carteles chicos que no voy a leer Porque si no se nos va a hacer muy larga la serie Pero nada, simplemente pone que estamos aquí, que estamos en un laboratorio Y pues que tenemos que salir de este laboratorio Así que bien chicos, de mientras que paso esta parte que es bastante larga Voy a hacer los saludos chicos Le mando un saludo a Electrodron Otro saludo a Flaviuscraft Que me lo pidió en un vídeo Que no era exactamente mío, era de otro youtuber Y pues me lo pidió, me dijo Darky, yo estoy suscrito y mándame un saludo Así que guay, te lo mando tío No sé si lo estarás viendo Pero si lo estás viendo, pues nada Un saludito A Mel Barrentes Perdón chicos, es que me confundo Y pues también uno Es que es un poquito complicado Estar corriendo y estar leyendo los nombres A DemilominexYouTube4 Sí, ¿por qué 4? No lo sé, pero 4 Y a Fox Gamer Que sube vídeo todos los sábados chicos Así que nada No, realmente sube vídeos bastante seguido Yo he visto su canal Sí tío, he visto tu canal Y pues, pero no sé Por eso lo vi Porque dije todos los sábados ¿Cómo que es todos los sábados? Y pues sí, sube vídeos todos los sábados Se supone Así que bien, vale Vamos a ver Esto es una sala de desinfect... De... Digamos que estamos intoxicados Por así decirlo Y pues aquí nos va a quitar Todas las bacterias ¿Vale? El 99,9% de las bacterias Que no quita el otro 1% Bueno, 0,01 Así que bien chicos Vamos a pasar por aquí Y por qué sella todo esto Lo sé porque... Vale, ¿qué pone aquí? Te pone aquí Take this, you will need them Vale, pues lo vamos a necesitar Así que me las voy a colocar Y pues bien ¿Qué pone por aquí? Vale, para leer estas pinturas Necesitas la textura tradicional Beauty 64 por 64 Cosa que no me voy a descargar Y pues bien ¿Por qué sé todo? Chicos, ¿por qué sé muchas cosas? Porque soy como Dios No, mentira chicos Porque pues realmente Aquí que pone La gravedad de la situación Nivel 1 La gravedad de la situación Es curioso porque se trata de gravedad En sí, pues lo colocan así Como con doble sentido Está guay, está guay Vale chicos Objetivo Activar las dos lámparas De redstone ¿Vale? Y pues abrir la puerta Bien, vamos a coger esto ¿Por qué sé todas estas cositas? ¿Por qué voy tan rápido chicos? Porque yo esta parte Ya la he grabado Y pues me ha salido mal Ha sido un pequeño fail Así que pues Ya me lo sé Algunas partes Así que bien Voy a colocar Esto por aquí chicos Que he tenido bastantes problemas Grabándolo Así que pues Ahora lo voy a hacer Bastante bien Así que bien Vamos a colocar esto Por aquí Pim pam Ahí Perfecto Vale Tenemos que colocar Los cuatro bloques chicos Para encender Esa lámpara de redstone Que tenemos allí Así que pues Lo que vamos a hacer Es encender Esa lámpara de redstone Esto tendría que estar aquí Voy a coger esto Y lo voy a colocar aquí Voy a coger esto Y lo voy a colocar aquí ¿Vale? Que me había No, no, no Vale, perfecto Y pues vamos a coger El último chicos Este Y pues lo voy a colocar En el siguiente Que es aquí chicos Para encender La lámparita de redstone Y bien Vale, perfecto Vamos a hacer el siguiente Que ya le estoy cogiendo la mano Bueno, de hecho Pues ya más o menos Lo sabía Así que bien Vamos a ir Vamos a ir para atrás chicos Vamos a ir empezando Desde la lámpara de redstone Para que sea muchísimo más fácil Vamos a colocar esto tío ¿Te quieres colocar bloque maldito? Vale, perfecto Bien, el bloque no se quería colocar Chicos No se quería colocar el bloque Bien, vale Vamos a colocar esto por aquí Esto aquí Pim pam Si le damos a drop Vale, pues dejaríamos el bloque Solo hay que tocarlo Para cogerlo Y pues si le damos a esto aquí Vale, perfecto Y colocamos uno allí Vale, bien, bien, bien Vale, se abre la puerta Se abre la puerta Colocamos este aquí Exactamente aquí Y pues abre la puerta Bien, guay ¿Qué pone por aquí? Vale, una voz nos dice algo Chicos, no lo voy a leer Porque si no En serio que se va a hacer Se va a hacer muy largo el mapa Bien, mine the gap Vale, perfecto Bien, vamos a ver Aquí que tenemos chicos Y vale, guay Vamos a coger esto Aquí Perfecto Y pues ¿Qué nos pone aquí? Objetivo Entrar al nivel 3 Vale, vale Pues esto es bastante fácil Chicos Esto es bastante fácil Hay que utilizar esto Para colocar uno aquí Y pues colocar otro Exactamente allí Guay Me ha salido la primera Chicos, bien Vale, vamos al siguiente nivel Que pasada Que pasada de mapa En serio Os dejo el mapa En la descripción chicos Para que los carguéis Y os dejo los 3 Los 3 mods Por separado Si quizás es Diréis Darky Es que haces la del Parmalog Es que quieres 3 Links de Adfly Y no, no lo hago por eso chicos Aunque realmente Si que me sirve Vale, no os voy a mentir No os voy a decir Como otros youtubers No, pero es que no gano nada O sea, bueno Realmente no gano mucho Pero porque somos pocos Pero imaginaos un youtuber grande Vale, pues evidentemente Si que gana su dinerito Y pues bien Leap of faith Vale, vamos al siguiente Este mapa Aquí me he quedado Vale chicos Aquí me he quedado La última vez que lo grabé Porque pues exactamente No se como se utiliza Vale, objetivo Make your way To the other side Vale, haz tu camino Hacia el otro Pues el otro Cosito este El otro El otro Lugar Chicos El otro lugar Vale Vale, bien Tenemos que lanzarnos Por allí Y pues de allí Saltar hasta allí Darle a la palanca En teoría darle a la palanca No lo sé por qué Y pues Entrar Entrar chicos Entrar ¿Por qué? Es que hay que pasar Pero yo no sé exactamente Cómo hay que hacerlo ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Vale, le damos aquí Vale, le damos aquí Le damos aquí Pim pam Yo creo que le tengo que dar Ah, vale, vale, vale Vale, chicos Ya lo tengo Ya lo tengo Vale, perfecto Chicos Ya sé lo que hay que hacer Vale, vamos a coger Que iniciamos aquí Y lo que tenemos que hacer Es colocar con la pistola De pues de portales Voy a coger las dos Unas botas chicos Perfecto Y pues ya sé lo que tenemos que hacer Tenemos que ir hasta allí Darle a esa palanca Tirar lo que es el 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 esto Chicos, el esto Tirar Vosotros me entendéis Vale Le damos aquí Saltamos hasta aquí Vale, perfecto Aquí tenemos que lanzar hasta allí Una gravity gun No, una portal gun Chicos Ahí Perfecto Y tendríamos que haber lanzado el otro Por allí Lo cual pues Pues nada Esto nos va a dificultar bastante Chicos Lo que es la tarea Pero bien Vamos a ver Pasamos por aquí ¿Dónde nos ha lanzado? No, tío No, 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 no Vale, nos hemos caído Nos hemos muerto Pero bien chicos No pasa nada Vamos Vamos a hacerlo bien esta vez Vamos a entrar aquí Voy a coger lo que es La máquina de portales No sé si coger todo Sí, voy a coger todo chicos Por si en algún caso Lo necesitamos luego Así que bien Con la máquina de portales A ver A ver Le doy allí Perfecto Y aquí En teoría Tendría que tirarme Tendría que tirarme Volar hasta aquí Perfecto Y aquí Con esto chicos Con la gravity gun Ah, ah, vale Ya tengo los dos Vale, ya tengo los dos chicos Ahora tengo que ir hasta allí Tengo que ir hasta allí Dime que sí, dime que sí Vale, perfecto chicos Perfecto Lo hemos pasado Guay, 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 guay Vale, 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 vale Bien, bien Estoy bastante contento chicos Porque antes no me había salido Así que pues vamos al cuarto nivel chicos Y por último, vale El último nivel de este episodio Going up Vale, hay que ir hacia arriba Exactamente no sé por qué Pero hay que ir hacia arriba Lo dice aquí Viene esa puerta que no se quería abrir Y pues aquí hay que tirar un portal Aquí no sé por qué chicos Hay que tirar un portal Y pues pasar allí Vale, pues bien Vamos a tirar portales Como veis Con el... El... El este A ver Ahí Bueno No, no ha salido del todo bien Así que pues voy a lanzarlo allí Vale, perfecto Y este aquí Y pues vamos a pasar Bien No, 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 no No Vale, no Vale, vale, vale Cogemos aquí Saltamos No tío Saltamos Aquí, aquí Vale, vale, vale ¿Qué pone por aquí? Pone Step here to start over Mmm... Mmm... No 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 sé qué hacer chicos Esto me lleva hasta aquí Sí Pero ¿De qué me sirve? Es que no entiendo No entiendo de qué me sirve Pues empezamos de nuevo Ah, por si nos caemos chicos Vale, por si nos caemos Y pues... Mmm... No entiendo bien Para qué sirve chicos Pero no pasa nada Vamos a pasarnos lo que es el parkour Así que no entiendo exactamente Para qué sirve ese... Esa placa de presión O sea, si nos caemos Pues sí, está guay Pero poco más Y aquí tenemos que saltar Esto nos tendría que llevar Wow Vale Vale No, 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 no Vale, vale, vale Chicos, está muy guapo este mapa En serio Está muy, muy guapo No me quiero caer aquí Por favor, no te caigas tío Por favor, no te caigas ¿Qué dices? Ay, Dios tío Tengo un miedo Tengo un miedo Vamos a ver Aquí, aquí No, no, no Estamos todos locos ¿O qué? ¿Quieres que salte allí? ¿Quieres que salte allí? ¿Y que coja eso o qué? Yo no puedo hacer esto tío Yo no, yo no llego hasta allí Yo no llego hasta allí No, 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 no Chicos, no llego Es que es imposible Vamos a ver ¿Cuántos bloques hay? Hay uno, dos, tres, cuatro Es que hay cuatro bloques Es muy complicado Es so complicated Es so complicated Vale No nos hemos quitado vida Porque esta especie de botas Estas especies de botas Pues la verdad es que No nos hacen daño al caer Así que pues eso está guay Pero por otro lado Chicos, es bastante complicado Hacer este parkour Ya que pues La máquina de portales No me deja ir hacia adelante La máquina de portales No nos ayuda mucho Chicos Así que bien Esta parte está bastante guay Hasta aquí está bastante guay Lo que es el parkour Pero llega Vale tío Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver Porque es el cuarto nivel Y pues creo que no nos lo vamos a pasar En este episodio Chicos Espero que nos salga la primera Porque si no Lo voy a tener que dejar Para el siguiente episodio Porque si no Va a tardar mucho esto Ey, espérate Espérate Es que no me funciona bien el táctil Chicos No me funciona bien el táctil Vosotros lo sabéis Y bien Yo creo que aquí Hay que saltar hasta allí Y coger lo que es El La escalera Pero es que deja de correr a mitad Es que deja de correr a mitad Chicos Pues lo siento Voy a tener que dejar el episodio aquí Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que me podéis apoyar Con un buen like Que yo me hacía dos Súper a los vídeos Y pues nada Perdón si tardé bastante En subir hoy vídeo La verdad es que sí Pero os he traído un vídeo Que es No sé No sé qué adjetivo ponerle Pero es increíble Chicos Es increíble este mapa Así que nada Espero que sigáis la serie Que os haya gustado Y pues ¿Por qué no he subido Supervivencia a serio El episodio 2? Porque he tenido un pequeño problema Con el mapa chicos Y pues he tenido que Lamentablemente Optional Preestornable Slow motion Wow Esto nos serviría muchísimo más Chicos El slow motion No le había dado Pero bueno ¿Y cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? Vale Creo que si le doy a la placa de presión Creo que si le doy a la placa de presión En teoría nos tendría que quitar el slow motion Por favor Por favor Por favor Vale No nos lo ha quitado Tío ¿Qué dices? ¿Cómo lo quito? No 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 Vale Chicos Nos hemos mandado Un pequeño Una pequeña Un pequeño error Por no decir otra cosa Pero nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Favoritos Bueno favoritos no Dejadme en la caja de comentarios Lo que queráis Mandadme un beso si queréis Y pues nada Ya sabéis que os he mandado el saludo Ahora si No me he olvidado Y pues nos vemos en la próxima chicos Hasta luego Si tengo que saludar Viéndose Lo sé chicos Un saludito Y hasta luego Haciendo slow motion